SER PODCAST Desde aquel Giorgione, genial y desgraciado, herido por la peste antes de arribar a la madurez. Su evolución hubiera sido imprevisible, pero su impronta es imborrable. Y Tiziano, discípulo de Bellini, es sin embargo heredero del espíritu de Giorgione, de su vitalidad, de su captación privilegiada de la luz natural. Esa luz que será desde entonces patrimonio también de la Escuela Española e identificación definitiva de la Escuela Veneciana, una de las glorias del Museo del Prado de Madrid. En este nuevo programa de Ser Historia vamos a viajar al Renacimiento Español para conocer la figura de Tiziano, uno de los pintores italianos, venecianos, más importantes de la historia, por lo que acabamos de escuchar en este fragmento de un documental titulado Las colecciones del Museo del Prado. Tiziano marcó no solamente la apertura de una línea, de un lenguaje en el mundo del arte, con esas composiciones en donde la luz, el color, como todos los grandes artistas venecianos controló y dominó de una manera majestuosa, sino que también entre medias, en la creación de figuras, en la creación de símbolos, en la estructura propia de los cuadros, también marcó una serie de elementos muy curiosos, curiosos y singulares, que marcaron un poco el halo de extrañeza y de misterio que hay alrededor de la figura de Tiziano. A él vamos a dedicar el cronovisor junto con Jesús Callejo, pero como siempre tendremos muchos minutos más intentando hacer un poquito más de historia, que comenzamos ya. Bienvenidos a Ser Historia. La figura de Tiziano va a ser el protagonista de la primera parte de nuestro programa en el cronovisor, junto con Jesús Callejo. Luego hablaremos de una figura también del siglo XVI, muy desconocida, María de Portugal, con un montón de perfiles y de aristas en su biografía, que la convierten en una mujer extraordinaria, coetánea del reinado de Felipe II. Tendremos nuestra sección de noticias, el Código Románico, donde visitaremos San Pedro de Roda y hablaremos del mundo de las supersticiones, la religión y las creencias en la antigua Roma. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Jesús Callejo, bienvenido a Ser Historia. Me pides comiendo un trozo de croissant. Sí, masteca, masteca y traga. ¿Qué tal? Muy buenas. Hago yo un poco más de improvisación para que te dé tiempo. No, no, ya está, ya está. Es que nada, es que está muy rico, lo estaba viendo ahí, que lo he comprado antes de venir a la radio, y digo, vamos a darle aquí al cuerno del croissant. Sí, sí, ya veo con frases, ya. Ya, pues no, compartir es vivir. Muchas gracias. Que te aproveche. Muchas gracias, Jesús. Que la figura de esta semana, Tiziano, lo comentaba ahora en la introducción, es, para mí, uno de los mayores genios de la historia de la pintura. No solamente porque disfrutemos, hayamos disfrutado de él en España, al haber estado trabajando para Carlos V, y que muchas de sus obras están en el Museo del Prado, gracias a ese amor a las artes que tenía tanto Carlos V como luego Felipe II, que se hizo con muchas de sus obras. Pues no deja de ser también un personaje carismático, lo decía también en la introducción, con ese lenguaje particular que te invita a imaginar, a pensar y a deambular casi entre las figuras, cada vez que ves un cuadro de Tiziano. Sí, además le encantaba poner figuritas, casi un poco el horror vacui. Tenía que rellenar todos sus lienzos, y además lienzos a veces gigantescos, que no pintaba cuadritos de nada. Es verdad que tiene una producción tremenda, también es verdad que le dio mucho tiempo, con lo cual le dio tiempo a hacer muchísimos cuadros. También era muy cotizado, vivía en Venecia, pero se desplazaba también a distintos lugares para encargos, sobre todo retratos. Y pintó prácticamente de todo, escenas religiosas, escenas mitológicas, se basó mucho sobre todo en las metamorfosis de Ovidio. Pintó desnudos, pintó... Vestidos. Vestidos también, pero los desnudos de aquella época estaban muy valorados por parte suya. Es decir, que había pillado bien la anatomía femenina y masculina. Un poco horonditas. Entonces, claro, el tío lo hacía todo bien. Más o menos rápido, digo más o menos, porque luego con el tiempo sí que se fue demorando un poco más los encargos y las entregas, lo cual eso cabreaba mucho a sus clientes. Pero al final se convirtió en el pintor, yo creo que más representativo de ese Cincochento italiano, de esa escuela veneciana, lo cual fastidió muchísimo a otros grandes pintores venecianos, porque claro, no los dejaba casi más clientes, que todo el mundo prefería un Tiziano. Tintoretto se las tuvo muy mal dadas. Ahora comentaremos un poco la rivalidad que hubo entre ellos. Pues claro, estaban esperando que Tiziano se muriera. Pero es que no se moría. Al final vivió casi 90 años. Entonces, eso hizo que fuera el pintor más representativo de Venecia, de la República Serenísima de Venecia, durante 60 años, claro, durante 60 años. Es mucho tiempo, ¿eh? Pues veía que no había forma de conseguir ese puesto. Recordemos que nació en la región de Véneto, nació en 1488, 1490, y falleció en Venecia en 1576. Y es un espectro muy amplio de años, de tiempo, casi 90 años, en donde hizo lo que tú decías, absolutamente de todo. Y ahora lo comentaremos, ¿no? Siguiendo un poco la doctrina enmarcada en Venecia, como esa ciudad, ese estado, con ese puerto tan importante que conectaba Europa con Oriente, y donde venían... Se ve enseguida, ¿no? Cuando un cuadro es de un pintor veneciano por el color, ¿no? El color, las telas de colores que venían del mercado con Oriente, etcétera, son señas de identidad que marcaron un poco la historia de Tiziano, y sobre todo la historia del arte del Renacimiento con estos trabajos en Venecia. Como siempre, tenemos el teclado, Jesús Callejo, cronauta, de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 27 de febrero de 1530. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, hay que quitarse el sombrero. Carlos V, delante de nosotros. Imagino que Tiziano, por la barba que tiene. Ni más ni menos, efectivamente. Este es uno de los momentos claves donde dos grandes de la historia se encuentran. Pero se encuentran de una forma un poco peculiar, llamativa, ¿no? Porque Tiziano no se esperaba este encuentro. Estamos en Bolonia, estamos en el taller de Tiziano. Ya digo que es verdad que él estuvo casi siempre en Venecia, pero eso no le impedía trasladarse a otros lugares. También, evidentemente, estuvo en Toledo, estuvo en Madrid, cuando tuvo que hacer los encargos. Aquí es precisamente donde conoce a Carlos I de España, aquí en toda Alemania, y donde le empieza a hacer encargos. Pero este encuentro en el que hemos elegido para este cronovisor es muy importante y es muy llamativo. A ver, nos ponemos un poco en contexto. En contexto, estamos en ese estudio, en ese taller, y evidentemente, que te entre el emperador, emperador, porque estamos hablando del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, que no es un rey cualquiera. Es el emperador. Es el emperador, que había sido coronado anteriormente, pero se volvió a coronar. Bueno, hacía falta como tres coronaciones distintas, porque ya se había coronado en Habsburgo como gran emperador germano de los alemanes, pero faltaba coronarse como rey de los longobardos y como rey, pues eso, de los italianos, de los borgoñeses. Entonces, como rey de Italia, tres días antes se había producido esa coronación por parte del Papa, de Clemente VII. Fíjate que este es el Papa que sufrió las consecuencias del saco de Roma que se produce el 6 de mayo de 1527. Lo digo para que pongamos en contexto. Pocas veces en la historia se ha dado que alguien tan católico como era Carlos V atacara Roma, hiciera el saco de Roma con todas sus tropas, por toda una especie de problema que había con la Liga del Coñá donde estaba una alianza entre el papado, Francia, Milán, Venecia y le querían quitar un poco poder al emperador, en este caso a Carlos V. Bueno, él lo tomó mal y entró directamente a saco en Roma donde ya sabes que destrozaron muchísimos monumentos, robaron muchas obras de arte y el Papa tuvo que huir, al final fue apresado. Este mismo Papa humillado es el que le tiene que coronar, el que le ha coronado en 1530, tres días antes de este evento. Te puedes imaginar que en Bolonia había un gran revuelo y en el momento en el que estamos en el cronovisor, lo que está haciendo Tiziano es pintar, está haciendo uno de sus cuadros, de sus bocetos y justo en ese momento entra un emisario diciendo que el César está presente, el César se le llamaba así, y justo con su séquito entra Carlos V cuando le ve Tiziano de los nervios se azora y el pincel se le cae y al caerse va rodando y no es para menos porque él no se lo espera, directamente el emperador, el que había sido coronado de una forma tan pomposa y tan solemne tres días antes en Bolonia, se le cae y va a parar a los pies del emperador de Carlos V, entonces ahí hace un gesto insólito, lo lógico es que un vasallo, un sirviente cogiera el pincel y se lo devolviera a Tiziano, no, no, es el propio emperador el que se agacha y el que se lo entrega, se le acerca y bueno, primero, todo el mundo está un poco estupefacto por el gesto, un poco de humildad, ser el mismo el que le ofrece ese pincel y le dice en voz alta una frase muy llamativa y que ha pasado a la historia y si no en ver un dentro vato y lo que le dice es Tiziano, bueno, bien merece, Tiziano, que el César le sirva, pues cuando pasen los siglos ya nadie se acordará de nosotros mientras que tus pinturas pasarán a la eternidad y serán inmortales, efectivamente acertó, sus pinturas han pasado a la eternidad y son inmortales, Carlos V también es inmortal, también es inmortal, lo que pasa es que yo creo que lo hizo con una falsa modestia, como diciendo, bueno mira, evidentemente Tiziano en aquella época ya era muy conocido, pero fíjate lo curioso con Felipe II y otros monarcas de las cortes europeas de esta época, del final de la Edad Media, del Renacimiento e incluso del Barroco también, eran muy dados a reconocer el valor artístico y humano de estas personas, de estos artistas como Tiziano, siempre pensamos el rey como un ser casi todopoderoso y bastante engreído, en ocasiones muy alejado de la realidad y no, la verdad es que te adentras a leer las biografías de muchos reyes incluso de la historia de España, Felipe V por ejemplo, Felipe II, Carlos V, etcétera, y te das cuenta de esa realidad mucho más humana que hay detrás de ellos y del verdadero apego y amor que tenían a la pintura y al arte. Hombre, y reconociendo el talento, evidentemente Tiziano era Tiziano, era una persona que pintaba mucho en sociedad, era muy carismático, muy temido también muchas veces por sus adversarios porque al tener tanto poder, en fin, si alguien se le enfilaba pues iba por él y ese es el problema que tiene porque se codeaba con la alta nobleza, te puedes imaginar, se codeaba con el Dux de Venecia y se codeaba pues con todas las casas importantes que había en aquella época. A partir de ahí es cuando surge, vamos a llamarlo amistad, si es que puede haber amistad entre un emperador y un pintor, es cuando le encarga varios retratos, entonces son los famosos retratos pues de Carlos V con el perro, por ejemplo, o Carlos V sentado, o algún retrato también que le hizo en Bolonia y el de Carlos V a caballo en la batalla de Muelver, que es muy conocida. El clásico, es clásico y además tiene un elemento también esotérico que es la espada. La espada. No, la, perdón, la lanza. La lanza, la lanza de Longinos, decían que era la lanza de Longinos. Esa lanza que piensa que, bueno, pasaba un poco de desaparecido, por eso me ha venido lo de la espada, porque lo lógico es que le representes, a lo mejor eso, con una espada, que le representes con su hielmo y tal, pero ¿por qué una lanza? Bueno, evidentemente, la lanza hacía referencia a la lanza de Longinos, a la lanza del destino, esa lanza que se supone que enarboló también en su época tanto Carlo Magno como Federico Barbarroja y que el poder del mundo o el destino del mundo estaba asociado también a la lanza. Si tú perdías la lanza, también perdías la vida y perdías, por supuesto, puesto de ese poder. Bueno, pues, que a él le representen y evidentemente tuvo que ser un capricho de Carlos V que le represente con la lanza de Longinos es algo muy llamativo que indica, por otra parte, que Tiziano nunca, nunca vio lo que era la lanza de Longinos. En fin, el famoso cuchillo, la lanza que está en el Museo de Hotspur ahora en Viena, en Austria. Nunca la llegó a ver porque no se aparece en nada. Entonces, él la recreó como él pensaba que podía ser la lanza de Longinos. Con una lanza. Pero muy significativo porque es un objeto de poder el que tiene en la mano y quiso así representado después de la batalla de Volver. La luz del fondo de los cuadros de Tiziano es la de su paisaje natal de los Alpes-Bénetos porque Tiziano es un montañés que baja a la ciudad de los canales para aprender su oficio. Sin aventurarnos demasiado podríamos afirmar que con Tiziano la pintura comienza a ser pintura. Es decir, color y luz pincelada pura. Se aleja de las formas escultóricas de la línea dibujada y estalla en una orgía de colores regios y palpitantes. Se ha dicho que si el dibujo de Miguel Ángel se uniera al color de Tiziano, el nuevo ser engendrado por esta unión sería el dios de la pintura. Pero no podríamos entender a Tiziano sin acercarnos a la Venecia del siglo XVI. Una ciudad libre, alejada de guerras e invasiones, rica y cómoda, engrandecida por el poder de su flota, el dinero de sus mercaderes, la independencia de sus luches. Venecia, papisa de las ciudades, como dijo de ella Aretino, porque Venecia es femenina, acuática, voluptuosa. Todo eso y mucho más es la Venecia que marcó la historia del arte en este siglo XVI con figuras tan brillantes como la de Tiziano, lo decía antes, el color, las relaciones comerciales, siempre, siempre todos los artistas están condicionados por lo que tienen en su cercanía, en su alrededor y desde luego que Venecia fue ese emplazamiento en donde confluyeron creencias, pensamientos que venían por medio de los mercaderes que traían de todo el Mediterráneo objetos que luego se distribuían por Europa y ese color, esa viveza de los tejidos, esa pomposidad quedó muy marcada en la obra de Tiziano para luego él contar lo que quisiera. Y lo contaba bien, y lo contaba bien, la verdad que la mayoría de sus cuadros no tenía nada que ver con Venecia, eran asuntos religiosos, asuntos mitológicos, muchísimos retratos, le encargaron muchísimos retratos, se sabe que hasta 117 retratos se conservan suyos, él hizo también sus autorretratos, pero en el caso de Venecia es muy importante tenerlo en cuenta porque entonces Venecia no era una ciudad más, era una ciudad de Estado que sus límites territoriales no solo abarcaban lo que ahora conocemos de Venecia en el norte de Italia, sino que también llegaban a Croacia, llegaban a la isla de Córchula, de hecho se dice que Marco Polo nació en la isla de Córchula y no nació realmente en Venecia porque ahí en Córchula tenían sus posesiones. Eso nos lo comentaron cuando estuvimos en Croacia juntos hace unos años. Vimos la casa y de hecho yo escribí luego un artículo un poco contando lo que hay de verdad o mentira en ese posible lugar de nacimiento y cuando digo posible ya sabes que hay muchas controversias pero eso indica de que Venecia era aquello también era Croacia esa parte de Croacia. Claro, ahí surgió una pintura y sobre todo una escuela veneciana potentísima. Antes de Tiziano los pintores de cámara por excelencia eran los hermanos Bellini, tanto Gentile como Giovanni y de hecho él fue discípulo de los Bellini también estaba Giorgione pero cuando mueren unos y otros es decir cuando en 1516 muere el último Bellini él se queda ya un poco pues como representante de esa escuela veneciana pero fíjate una escuela veneciana donde está Tintoretto Il Furioso como le llamaban luego tuvo muchos problemas luego te los cuento estaba Pablo Veronese estaba Jean Batista Tiepolo estaba Canaletto Canaletto posiblemente sea el que mejor supo representar esos canales esos puentes de la República Veneciana de ahí el nombre el Canaletto sí porque ya sabes que muchas veces se buscaba en su dormo de hecho Tintoretto no era tampoco su nombre era porque su padre tenía una tintorería y entonces pues de ahí viene lo de Tintoretto y lo del Furioso era por su carácter tenía un pronto el hombre bueno si quieres un poco te añado eso lo de Tintoretto porque es verdad que siempre se ha hablado de los dos ¿quién era mejor Tintoretto o Tiziano? cada uno en su estilo y ya está cada uno en su estilo para mí yo creo que Tiziano pero bueno Tiziano por muchísimas razones porque era más versátil porque tocó muchísimos palos y porque bueno estaba mucho más cotizado y lo tenemos en el Prado y lo tenemos en el Prado bueno lo tenemos en muchísimos lugares porque por una parte es verdad que está en el Museo del Prado en Londres también en la National Gallery también hay varios cuadros suyos en Florencia por supuesto también en la Galería de los Sufici y también en Venecia entre otros en la Basílica de Santa María pero en bastantes lugares entonces claro en el caso de Tintoretto siempre tuvo esa era más jovencillo Tintoretto hasta el punto de que estuvo también unos días en la escuela de Tiziano pero unos días 10 días hasta que le echó le echó porque unos dicen que le expulsa del taller porque sabía demasiado y le iba a hacer sombra y otros por el carácter que tenía porque le corregía al maestro ya lo que faltaba a Tiziano que le dijera lo que tenía que hacer bueno también hubo una pugna durante muchísimo tiempo porque Tintoretto ha habido muchos años la pugna para conseguir clientes y lo que hacía Tiziano era una cosa muy llamativa él siempre parecía viejo tenía una barba tuvo una edad pues como muy longeva acabamos de comentar y él siempre aparentaba ser más mayor para dar pena y siempre decía que estaba empobrecido que se arruinaba con la cantidad de cosas que él tenía que hacer y con la cantidad de gente que tenía que mantener porque tenía muchos discípulos que él se arruinaba entonces eso daba pena a los grandes mecenas para que le encargaran más cosas cosa que Tintoretto lo veía muy mal pues si es un millonario si es rico cómo puede ir dando pena y diciendo que estaba más achacoso que tenía bastantes enfermedades lo cual era mentira porque él muere al final muere casi de viejo muere de una epidemia de peste porque muría casi todo el mundo de peste pues la cantidad y bueno ya sabes que Venecia era de los lugares más proclives para que este tipo de epidemias se prepararan por la humedad que tenía pero algunos dicen que realmente muere de viejo pero sin embargo su obsesión era conseguir más trabajos conseguir más diseños y más bocetos para hacerle apuñeto también a sus competidores entre ellos a Tintoretto entonces eso es algo que nunca lo perdonó Tintoretto y siempre tuvo sus más y sus menos y de hecho lo que son los guiños del destino también al final los huesos de Tiziano que era la persona más reconocida de todas a pesar de que muere de peste fíjate que las leyes del DUS diría que todos aquellos que morían por una enfermedad por una epidemia como esta tenía que ser incinerado para evitar que se propagara a él le entierran le entierran además en una de las iglesias más importantes de Venecia bueno pues sus huesos al final desaparecieron fueron una fosa común entonces siempre siempre ha habido esa especulación de si al final a pesar de que fue enterrado con esa pompa y con esa circunstancia alguien intervino para que posteriormente fuera removido su tumba sus huesos y fueran enterrados en una fosa común hasta para el que vaya a la iglesia para ver su tumba verá que hay un cenotafio hay un monumento pero no están sus huesos realmente a Tintoretto se le atribuyó alguna de estas maldades que a lo mejor fue un poco el instigador de que sus huesos se removieran también es el instigador de que muriera por ejemplo uno de los pintores que te acabo de comentar que era Verones el Verones porque bueno también le ganó para decorar una de las alas del palacio ducal le gana a Verones y justo cuando le dan en fin ya los atributos y el beneplácito para que lo pinte muere de una forma sospechosa y todas las miradas apuntaban a Tintoretto al furioso yo creo que no él no llegó a esos extremos pero para que veas un poco cómo debía ser el temperamento de este hombre y sobre todo las riñas en esos concursos que ya llamaríamos concurso para hacerse con el trabajo y las luchas internas entre unas escuelas y otras porque claro no solamente estaba el maestro no solamente estaba Tiziano sino estaba toda la camarada de aprendices y de alumnos y seguidores y otros artistas que trabajaban con Tiziano en este tipo de trabajos si claro y además ya sabes que esto era el mundillo siempre que hablamos del mundillo el mundillo pictórico esta escuela veneciana pues se llevaban como se llevaban bueno de hecho como Tiziano si tenía que viajar por fruto de sus encargos es cuando aprovechaba Tintoretto para aprovechar la ausencia de Tiziano y entonces pues ir a hacer la pelota a los distintos nobles en fin a la distinta camarilla de los grandes señores para que le cargaran a él los cuadros aprovechando que Tiziano no estaba bueno Tiziano era tan avaro tan avaricioso y tanto llegó su codicia te cuento una anécdota la anécdota es que Jacobo Basano otro de los pintores le retrata como prestamista en uno de sus cuadros Basano pinta Jesús expulsa a los mercadores del templo que está en la National Gallery bueno pues uno de los mercaderes uno de los de los que va a pedir dinero y de los que está dando latigazos Jesús es la cara de Tiziano o sea para que veas un poco el ambiente que debía haber en aquella época ahora Tiziano la reconocemos como una gran luminaria pero no era muy querido precisamente por sus coetáneos el último de los retratos del emperador y de toda su familia está integrado en el cuadro del juicio y la gloria en él la virgen intercede por el emperador esta representación recrea un arcaico principio mítico común al hombre de la caverna que pinta sus deseos sus necesidades para que sean cumplidos el emperador estaba a punto de abdicar en su hijo y dedicarse a la única misión de salvar su alma aquejado por la enfermedad de la gota tal vez arrepentido de su insaciable glotonería este cuadro sería en Yuste uno de los más requeridos por él un día cuando lo contemplaba dicen que volvió el rostro a su médico Matis y dijo malo me siento doctor y añade la crónica que de allí lo llevaron a la cama de donde no se levantó sino fue para la sepultura en este nuevo fragmento del documental las colecciones del Museo del Prado lo comentaba antes con nuestros compañeros con Ana Caballero y José María Sendra ese toque de voz de los años 70-80 que tienen este tipo de trabajos a mí me encanta pues se nos hablaba de la descripción de uno de los cuadros quizás más conocidos de Tiziano La Gloria y también más misteriosos por todo lo que rodea al mundo de la muerte del emperador que se produjo pues casi al al momento de acabar el cuadro lo que le da también pues ese toque no voy a decir de profético está anunciando pero lo que representó Jesús Callejo en esa gloria anunciaba un poco los miedos que van a marcar un poco la vida de Carlos V como luego también de su hijo de Felipe II es muy importante tener en cuenta que por entonces la pintura no solo era un arte decorativo no era solo para decorar una pared para decorar un palacio sino que a veces la pintura sobre todo de motivos religiosos tenía un carácter talismánico apotropaico podríamos decir un poco de protección al personaje que tú estabas representando ocurre con las meninas ya lo hemos comentado más de una vez de Velázquez como se protege con esa constelación de Corona Borealis a la princesa Margarita y en otros cuadros por ejemplo de Durero hay como elementos astrológicos dentro del cuadro que están protegiendo al retratado en el caso de la gloria es muy llamativo porque es más que un cuadro en el fondo claro es una petición que hace Carlos V él ya se encuentra mayor está a punto de retirarse al monasterio de Yuste es un cuadro que Tiziano lo termina en 1554 y cuando se retira a Yuste es en 1556 dos años después y muere dos años después o sea muere en el 58 lo digo para que veáis que ya estamos en la etapa final de Carlos V él ya se ve achacoso él ya se ve que le quedan unos cuantos telediarios de la época como se llamara y dice bueno pues voy a encargarle un cuadro pero no un cuadro cualquiera es un cuadro de la gloria donde aparece la trinidad donde se ve claramente a Dios Padre a Jesucristo cada uno con su orbe terrestre en el medio la paloma representando al Espíritu Santo y luego una serie de personajes que están como solicitando entrar en el reino de los cielos y uno de ellos es ni más ni menos que Carlos V pero atento Carlos V en vida o sea él ya aparece como un alma como un espíritu vestido con un sudario junto a él llamando un poco a las puertas implorando está de rodillas fíjate en una posición de lo más humilde junto a él está su esposa Isabel de Portugal su hijo Felipe II muy jovencito pero está ahí como asomando como diciendo ¿qué hago yo aquí? y por supuesto también está la hermana su hermana María de Hungría y su hermana Leonor que era reina de Francia y de Portugal entonces todo esto claro lo que nos está indicando es que él quiere un cuadro donde ya se vea directamente en el cielo él es consciente de la cantidad de cosas que ha cometido a lo largo de su vida y como emperador entre ellos todo lo de los comuneros la revuelta esta que hubo en Castilla y la cantidad de cosas que tiene que hacer como un emperador manchada sus manos de sangre y él era consciente de que posiblemente sus pecados le pudieran impedir acceder al cielo entonces lo que hace es un cuadro aparte de las misas aparte de sus devociones aparte de los rosarios aparte de todo lo que tuviera él hace un cuadro de expiación y en ese cuadro está él ya digo su familia que es para él lo más importante luego está rodeado como te puedes imaginar de ángeles de una serie de personas también clamando llegar al cielo y uno de los que se pinta ahí es el propio Tiziano porque Tiziano ya también dice también le quedaban años pero también Tiziano dice por si acaso yo me pinto aquí porque ya que hacemos un cuadro donde Tokiski está llamando a las puertas del cielo y los tenemos ahí a la Trinidad acogiéndonos él también quiere ser representado porque está representado esto es como cuando tú haces una invocación si te nombran automáticamente es como que ya formas parte de esa energía en este caso elevada y por eso se llama la gloria acceder al reino de los cielos no es el único cuadro donde él se representa Tiziano me refiero lo llamativo es que Carlos V bueno de hecho cuenta la leyenda ya ves que es uno de los capítulos que dedica Javier Sierra en el maestro del Prado se lo dedica a este cuadro a la gloria de Tiziano no es el único y cuando muere cuando muere Carlos V dice que muere abrazado a un crucifijo y mirando como no que era su deseo mirando a este cuadro es decir era como su puerta como el puente de acceso hacia lo que él pensaba que sería la gloria que sería el paraíso lo importante que es el concepto de amuleto lo comentamos infinidad de veces aquí en Ser Historia yo cuando estudié la carrera de Geografía e Historia en la Universidad de Valladolid que hice la especialidad de Historia Antigua los primeros años de carrera en primero, segundo y tercero había Historia del Arte y en muchas ocasiones era una mera descripción de lo que veíamos en los cuadros y yo preguntaba al profesor pero por qué lleva esa espada precisamente con ese amuleto con ese dibujo por qué los tapices tienen por qué aparecen precisamente esos tapices y no otros esas escenas y tal todo tiene un significado y llega un momento en que los historiadores del arte se han convertido en simples descriptores de una realidad demasiado evidente y se pierde todo el trasfondo que hay detrás en este caso mágico en este caso tan vinculado al mundo de los amuletos como un elemento protector lo decías ahora por eso es importante destacar estos detalles porque el que no dice la gloria qué bonito es un cuadro además inmenso hay muchos personajes muchas representaciones es que es algo más que un cuadro pero lo mismo ocurre con el último cuadro que pinta Tiziano que además se llama La Piedad y donde él también aparece representado y luego si quieres te cuento un detalle muy significativo que suele pasar desapercibido bueno cuéntamelo ahora pues mira en ese cuadro que bueno está la Virgen recogiendo un poco casi casi en brazos a su hijo moribundo después de que le han descendido de la cruz y en esa piedad pues hay una serie de personajes unos dicen el que está arrodillado a su lado unos dicen que es Nicodemo otros dicen que es José de Arimatea y otros dicen que es el propio Tiziano porque el rostro es el suyo ya muy envejecido porque es el último cuadro de hecho lo tiene que terminar uno de sus discípulos bueno pues al lado justo en el extremo derecho inferior hay como una especie de icono y en ese icono aparece él y su hijo Horacio que había muerto unos meses antes también por culpa de la peste aparecen invocando también a la divinidad es decir es un cuadro que se convierte en un esboto es un cuadro también talismánico donde él ya viendo que se va a morir aparece representado al lado de Jesucristo y además en un icono que se convierte en un ofrecimiento hacia la divinidad por lo tanto es algo más que un cuadro esto de un esboto los cuadros de Tiziano eran algo más que cuadros desde luego marcan un poco la historia del arte no solamente como obras hermosas obras bellas en sí mismas por esos colores por esos dibujos que decíamos al principio pero sobre todo por el significado casi trascendental que hay detrás de ellos que lo convierten en verdaderos amuletos Jesús Callejo crononauta te seguiremos escuchando en la escóbula de la brújula semana a semana en el Podium Podcast y como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia pues claro muchísimas gracias a ti Nacho y hasta la próxima semana Tutankamón joven faraón perteneciente a la dinastía decimo octava de Egipto cuyo nombre original Tutankamón significa imagen viva de Atón reinó durante tan solo diez años el restaurador el armonizador el tesoro de su tumba Carter se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en tres mil años el tacto de la pared húmeda el pequeño aire gélido las siluetas de las estatuas el silencio casi místico Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER El mundo romano había empezado por decirlo de algún modo en ese siglo octavo antes de Cristo sobre la base de una suerte de agregación de pequeñas comunidades de campesinos y de ganaderos de agricultores y de ganaderos que en una fecha difícil de precisar pero que la arqueología nos va permitiendo fijar cada vez mejor van tomando decisiones colectivas en lo que va a ser Roma esas decisiones colectivas van a suponer básicamente superar el marco de esas cabañas de esas aldeas digamos diseminadas de algún modo a ese marco los romanos que ya podemos hablar de romanos le van a llamar kiwitas naturalmente de ahí viene nuestra palabra ciudad comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia lo hacemos escuchando un fragmento de una conferencia dada en la fundación Juan Mars de Santiago Castellanos Santiago Castellanos ha estado con nosotros aquí en Ser Historia en varias ocasiones él es profesor en la universidad de León y en esta ocasión hablaba un poco del origen de Roma el origen de esas ciudades dentro de una charla que tenía por título Constantino y el cristianismo hablando como digo de los orígenes en definitiva de lo que es nuestra propia cultura algo que parece que por este titular lo podemos edulcorar o lo podemos llenar de letras doradas letras grandes el origen de nuestra cultura el origen de nuestras creencias etcétera pero que en definitiva crear una ciudad crear un estado crear una realidad diferente de donde se venía ese mundo de las cabañas ese mundo de las aldeitas y tal no significa siempre no significa siempre sofisticación modernidad ni nada parecido Néstor Marqués bienvenido de nuevo a Ser Historia Salve Nacho ¿qué tal? ¿cómo estás? Pues bien encantado de tenerte de nuevo con nosotros hacía mucho que no compartías con nosotros aquí el micrófono en Ser Historia Néstor Marqués es arqueólogo divulgador cultural y ha publicado con Espasa que los dioses nos ayuden un libro en donde se recoge de una forma muy didáctica muy divertida también pues muchos de esos guiños culturales muchos de esos guiños religiosos supersticiosos ¿no? que también que han trascendido con el paso del tiempo y seguimos utilizándolos en la actualidad pero sobre todo como como marcaron un poco la vida el día a día de los antiguos romanos Néstor yo lo decía ahora ¿no? se pueden crear grandes ciudades se pueden crear tecnologías sofisticadas para llevar el agua de aquí y de allá ¿no? como hacían los romanos puentes pero se tarda mucho en cambiar la mentalidad ¿no? efectivamente al final los cambios no se producen de un día para otro y especialmente los que están tan arraigados en una sociedad como puede ser los religiosos efectivamente tardan siglos en darse esos cambios y por supuesto y yo creo que hablabas muy bien cuando hablabas de la cuívitas y de la ciudad es que los romanos especialmente con sus dioses pensaban que esos dioses eran los mejores de los ciudadanos eran los ciudadanos principales y que por eso había que tener unas buenas relaciones con ellos además este tipo de dioses no nacen con las ciudades ya venían de antaño ¿no? venían de antes nosotros hemos heredado muchos elementos de la cultura latina de la cultura grecorromana ellos también adoptaron ahora hablaremos de ello muchos elementos religiosos y culturales supersticiosos de aquellos lugares que iban conquistando del extremo oriente bueno del extremo oriente del próximo oriente mejor dicho aunque los romanos también llegaron a conocer a los chinos a los seres que decían pero todo ello no nace con las ciudades sino que es con las ciudades en aquella época en el primer milenio antes de nuestra era lo que se hace es bueno pues que vayan todos de la mano un montón de tradiciones anteriores muchísimo más antiguas claro efectivamente los romanos especialmente pensaban en sus dioses en lo más profundo como los númina el númen es el espíritu o más bien el poder divino que tiene cada divinidad entonces es cierto que ellos opinan que esos númina ya existen en el mundo antes de que los conozcan y que poco a poco los van descubriendo y de hecho precisamente por eso es muy interesante que cuando en Roma se hacen ofrendas se mencionan a los diversos dioses a los que quieren pedir algo y se incluye al final como una coletilla que usan siempre que es y a todos esos dioses y diosas que aunque no conozcamos sabemos que están por aquí por si acaso sus espíritus divinos aparecen claro eso es no queremos molestar a ninguno aunque no nos sepamos cuál es su nombre eso es súper interesante porque los romanos eran tremendamente piadosos muy respetuosos con los dioses y de hecho ellos pensaban que ni eran los primeros que habían llegado al mundo ni los más fuertes ni los más inteligentes ellos eran los más religiosos sobre la faz de la tierra y eso solo eso era lo que confería su poder porque la legitimidad se la daban los dioses cualquier conquista cualquier guerra cuando pensamos en Roma en las batallas en todo lo que más conocemos normalmente todo eso sin la religiosidad romana no tendría sentido porque son los dioses los que dan el permiso a los romanos para hacer todo lo que hacen y para conseguir todo lo que consiguen me recuerda un poco escuchándote a Néstor Marqués salvando todas las distancias al siglo XVI con el reinado de Felipe II su católica y real majestad cristianísimo pero también bueno vamos a darnos también un poco a este mundo de la magia de las supersticiones etcétera porque de todo hay y algo queda en Roma parece que sucedía lo mismo un mundo muy supersticioso un mundo claro nosotros lo vemos con esa modernidad del siglo XXI y nos parece hasta muy naif muy ingenuo pero para ellos iba a decir para mí también no deja de ser una realidad paralela al ser humano no creer la gente que no cree en absolutamente nada yo no digo que sea católico ni cristiano pero no sé creer hay algo es algo innato en el ser humano creo que has dado con un tema interesantísimo que es el de la superstición porque al final ese término en latín superstitio ya viene de la antigua Roma pero es cierto que el concepto de superstitio ha cambiado mucho desde los romanos hasta nosotros porque fíjate que tú hablabas de supersticiones como las entendemos todos algo despectivo claro eso es efectivamente pero por qué porque el cristianismo cuando ya a partir del siglo IV toma el poder precisamente porque se une a la familia de Constantino y todos son cristianos en el imperio con lo cual ya lo tienen dominado pero ahí es cuando cambia el término de superstitio ahí es cuando superstición empieza a significar todo aquello que no es cristiano y por tanto es malo por tanto es despreciable pero para los romanos antes del cristianismo la superstitio tiene que ver con la adoración desmedida de los dioses una adoración con miedo y por supuesto ciertas prácticas que están ajenas a lo que es la tradición religiosa romana como tú bien decías pues la magia oscura todos estos rituales poco ortodoxos pero es cierto que en el mundo romano hay una libertad bastante importante en lo que el culto se refiere especialmente en la esfera doméstica porque al final la religión tradicional romana no tiene tanto que ver con jerarquías de sacerdocio ni nada de esto que obviamente sí hay unos ritos públicos oficiales del estado pero es cierto que la religiosidad y ahora se interpreta mucho en la investigación así es una religiosidad vivida y cada uno la vive como mejor le parezca y la relación de los dioses y los mortales es muy personal muy privada y eso pues es muy interesante porque ha cambiado quizá bastante la sensación religiosa que podemos tener hoy en día especialmente desde la llegada del cristianismo lógicamente y los 1500 años de historia que son indisociables totalmente de esta religión que tenemos a partir de ahí y hasta nosotros claro imagino que muchas de esas creencias muchas de esas supersticiones vienen dadas sobre todo por la propia las propias preguntas que el ser humano se ha hecho durante me imagino que durante la prehistoria aunque no tenemos textos que así nos lo digan de quiénes somos de dónde venimos y a dónde vamos cómo interactuamos con la naturaleza esas grandes preguntas de por qué cae un rayo de por qué crecen las plantas es buscar respuesta de una forma lógica entre comillas por lo menos asumible entendible para poder tener respuestas satisfactorias a esos grandes enigmas que rodean al ser humano claro y al final fíjate hablabas de rayos fenómenos naturales que los romanos eran conscientes de que eran cuestiones de la naturaleza eran naturales pero por supuesto esa naturaleza venía dada por los dioses también y cuando caía un rayo se interpretaba especialmente a partir de lo que se llama la disciplina etrusca que eran artes adivinatorias antiquísimas que los romanos habían heredado de esos rasna que son los etruscos y que cada rayo que caía podía ser interpretado de una forma o de otra y tenemos lo que se llaman los libros brontoscópicos que indican cuáles son esas interpretaciones o por ejemplo los terremotos cualquier fenómeno y fíjate especialmente hay uno que estoy seguro de que todos conocemos que es la erupción del monte Vesuvio en el año 79 me voy a preguntar ¿cómo lo interpretaron? claro eso fue lo que llamaban el prodigium un prodigium el fenómeno más terrible que vivieron en toda la historia de Roma porque de repente una montaña ya sabemos que los romanos no sabían lo que era un volcán una montaña explota los dioses están cabreadísimos y de hecho eso precisamente se interpretó junto a un incendio que hubo en el año 80 al año siguiente en Roma muy fuerte casi como el del año 64 se interpretó como que Júpiter había quitado la legitimidad al emperador Tito y efectivamente Tito murió en ese mismo momento y fue Domiciano el que subió al poder ¿murió o lo murieron? bueno no está tan claro pero yo confío en que Domiciano no tuvo nada que ver muy bien muy bien acabas de mencionar a los etruscos como esos herederos mejor dicho ese legado inmediato ¿no? de Roma pero claro Roma se caracteriza lo que decíamos al principio por esa conquista esa extensión por el norte de África toda Europa y fue es cierto que fue aniquilando destruyendo pero también fue asimilando ¿no? muchas religiones muchas creencias y todo ello pues enriquecía ¿no? su mundo de supersticiones y de religión fíjate porque en las conquistas es donde más contacto religioso lógicamente había sobre todo porque los prisioneros que se hacían en esas tierras lejanas traían sus propios cultos y traían sus propias religiosidades porque al final esa gente que acababa siendo esclava de las familias romanas se les permitía tener culto y se les permitía tener pequeños altares en sus zonas privadas de esclavos para rendir ese culto y muchas veces ese culto llegaba hasta el mundo romano el ejemplo yo creo más claro es la diosa Isis que viene de Egipto y que se va filtrando en la sociedad romana ya a finales de la república y que ya durante la dinastía Julio-Claudia en el siglo I después de Cristo ya Isis tiene Eliseo un campense ese templo maravilloso del campo de Marte dedicado a la diosa egipcia ¿no? todas esas religiosidades que se van sumando a veces más aceptadas a veces menos pero todas suman dentro de ese gran mar religioso que es la antigua Roma y lo cierto es que al final entre todas ellas tienen interrelación no debemos pensar en dioses unos separados de otros quizás es un sesgo un poco cristiano céntrico que podemos tener y en realidad no todas estaban interrelacionadas todas tenían cosas que con las que ayudar y con las que beneficiar a los mortales y por supuesto que los romanos y todos los pueblos que al final acababan incluidos dentro de su órbita les pedían a cualquier dios posible que les ayudaran en el día a día y en ese día a día imagino que desde el momento en el que abren el ojo con el amanecer con los primeros rayos empiezan a surgir miedos incertidumbres que es lo que me voy a encontrar no dejamos de olvidar ese miedo casi del ser humano ancestral en la cueva de los peligros que hay alrededor en la antigua Roma como se revertían esas situaciones tan negativas imagino que con amuletos con ritos mágicos pronunciando frases exacto fíjate que en el libro precisamente tengo un capítulo dedicado a la religiosidad doméstica y hablo de cómo es una mañana en una casa romana y de hecho hago una pequeña recreación de cómo sería una mañana en la casa de los Betty y de Pompeya que la tenemos muy bien documentada y sabemos de su familia y hago una pequeña recreación de cómo al levantarse toda la familia va al altar hacen una pequeña ofrenda porque además en el capítulo menciono que es el cumpleaños del paterfamilias entonces es mucho más especial y por supuesto por ejemplo hablabas de amuletos a los niños se les solían colgar del cuello pequeños amuletos que llamaban resprefasquinanda es decir cosas contra la fascinación que la fascinación es un término muy interesante porque ahora fascinar es algo bueno pero en el mundo romano quedar fascinado es quedar hechizado quedar embrujado y eso era algo terrible entonces realmente estos amuletos eran normalmente con forma fálica llevaban también el signo de la higa que es el dedo pulgar metido dentro del puño entre los dedos índice y corazón y esto es lo que aleja el mal de ojo el oculus malignus se va y no te puede afectar porque efectivamente como bien decías todos los romanos tenían esos miedos que todos podemos tener desde hace siglos y milenios y los eliminaban con amuletos gracias a los dioses y por supuesto gracias a fórmulas mágicas porque en el mundo romano conocemos incluso autores muy clásicos como catón el viejo por ejemplo que nos da remedios que incluyen frases que son totalmente inventadas que no significan absolutamente nada en latín ni por asomo es decir eran frases que para los romanos también eran totalmente extrañas y te voy a dar un ejemplo abracadabra abracadabra de plata y se colgaba enrollado en un tubito en el cuello y era sanador era sanador contra las enfermedades por lo tanto todos esos recursos sean más tradicionales o más importados de otras zonas por supuesto están muy presentes en la vida diaria y además utilizaban el plomo lo acabas de comentar como un material especialmente para textos de execración de malditismo es decir cuando tú querías imponer una maldición a una persona o conseguir algo que quizás no era muy tal lo escribía sobre una tablilla de plomo ¿por qué el plomo? eso es efectivamente estas son las tabelas de ficciones que además tienen mucho que ver con la herencia egipcia viene mucho de Egipto y de hecho muchos de las de ficciones que hemos encontrado se han encontrado precisamente en esa zona especialmente en papiros y tiene que ver mucho con esa gravedad del plomo con ese elemento un poco alejado de los metales más sagrados el oro la plata que son más dignos de los dioses y este tiene más que ver con los dioses del inframundo entonces en esos contratos realmente maliciosos que se hacían para maldecir a otras personas lo que se hace es obligar a esas divinidades realmente a cumplir una promesa porque tú hacías con la divinidad un voto de que le ibas a entregar algo si le cegaba a tu enemigo o si le mataba de hecho fíjate estoy recordando una que era todavía más terrible porque lo que pedía era que esa persona no pudiera morir hasta que no hubiera visto morir a todos sus familiares a todos sus amigos y que en el momento ya después de tantos años que muriera no le aceptaran en el inframundo y tuviera que vagar eternamente por la orilla de la laguna estigia bueno unas barbaridades terribles que además normalmente por supuesto se hacían a escondidas de noche para que nadie lo viera y además fíjate es interesante que muchas veces las hemos encontrado estas maldiciones tiradas en fuentes especialmente pues eso en fuentes sagradas y este tipo de manantiales como por ejemplo en Bath en Inglaterra en la ciudad de Aquasulis hay una colección interesantísima o en la fuente de Ana Perena en Roma y es que los romanos pensaban que esas fuentes acababan directamente en el inframundo con lo cual era la forma de que esas maldiciones les llegaran a los dioses del inframundo lo más rápido posible para que el enemigo muriera o perdiera lo que cada uno quisiera que curioso todo esto nos lo cuentas en tu libro que los dioses nos ayuden publicado por Espasa Néstor Marqués pero para ir acabando tenemos tres o cuatro minutos que hemos heredado nosotros de toda esta tradición porque estamos hablando de supersticiones quizás muchos de los que nos oyen hay algunas que las tenemos absolutamente normalizadas yo tengo muchos familiares que son muy religiosos y luego cuando ven a otra persona hacer algo diferente a lo que ellos hacen de menuda chorrada menuda superstición y digo perdona pero tú llevas colgado de un crucifijo es que eso es distinto no 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 es distinto nosotros hemos normalizado una serie de elementos propios de nuestra cultura que a otra persona de otra religión le parecen absolutamente supersticiosos eso es y tenemos que pensar que la religiosidad ha evolucionado mucho y ha cambiado mucho a lo largo del tiempo incluso el propio cristianismo porque fíjate los primeros cristianos eran muy aficionados a la numerología el significado y el valor que le daban a los números y a las cifras era importantísimo y eso es algo que hoy puede verse como supersticioso precisamente el valor de la magia del número 7 por ejemplo o del número 12 o incluso del número 666 que ya sabemos que tiene mucho que ver con todo este tema y hoy en día eso pues no lo vemos como cristiano realmente o por ejemplo la astrología la astrología es algo que hemos generado del mundo romano y que bueno pues hoy en día sigue habiendo gente que piensa que puede descifrar el futuro a través de la astrología fíjate que yo he visto hasta personas leer las obras de Manilio y otros autores romanos para recrear realmente hoy en día las mismas técnicas astrológicas que eran tan conocidas y tan famosas en el mundo romano hay que pensar que la astrología podía predecir el futuro de una forma muy precisa muy exacta y sin necesidad de pedir absolutamente nada a los dioses porque realmente solo había que interpretar las estrellas y era muy peligroso por eso de hecho los emperadores se guardaban mucho de que nadie pudiera conocer por ejemplo su fecha de nacimiento su fecha muy concreta de nacimiento o su lugar de nacimiento porque entonces podían predecir cuándo iban a morir ese tipo de cosas las seguimos teniendo aunque a lo mejor muy descafeinadas por el tema de la era de acuario y todas estas cosas de siglo XIX siglo XX y que hoy se han quedado un poco relegadas a las revistas de cotilleos que llevan el horóscopo y los periódicos que llevan el horóscopo al final que ya te digo yo que si lo vieran los romanos se reirían un poco de la fiabilidad de esas cosas porque es mucho más compleja la astrología que hacían ellos pero efectivamente tenemos muchas cosas que vienen del mundo romano especialmente en materia religiosa a través del cristianismo especialmente por ejemplo todos los romanos tenían una divinidad protectora que era el genius y ese genius estaba con ellos toda su vida piensa que en una sociedad y vuelvo a lo que hablábamos al principio una sociedad que va cambiando muy poquito a poco muy progresivamente se hace cristiana y de la noche al día no dicen adiós al genius que me ha protegido toda la vida lo transforman poco a poco y eso se va convirtiendo por ejemplo en el ángel de la guarda cristiano o todas las divinidades que hay esparcidas por el mundo acaban siendo las representaciones de esos santos esos mártires patrones de ciertas cosas que hoy seguimos teniendo y que bueno pues que han asimilado los papeles que antes tenían esas divinidades realmente en algunas cosas hemos cambiado muchísimo pero en otras no tanto fíjate te estaba escuchando cuando hablabas ahora de lo de la astrología y la posibilidad de conocer el futuro me acordaba el otro día un amigo me comentó que estaba escuchando de nuevo un podcast de Ser Historia del año 2019 yo no tengo recuerdo de nada de ello y Jesús Callejo en un momento habló del COVID-19 como la próxima pandemia mundial hizo un comentario así pero me imagino que sería referencia a algo que diría otra persona y me acordaba también de un famoso astrólogo no voy a decir el nombre pero muy amigo mío y de Javier Sierra que estuvimos comiendo con él pues esto fue en octubre noviembre del 19 haciendo planes para Semana Santa para el verano para todo y luego el tío se colgaba medallas diciendo que había anunciado ya la llegada del COVID-19 claro pues la verdad es que tenemos infinidad de elementos que hemos heredado de esa cultura romana de esa cultura quizás más ancestral que podemos no leer entre líneas yo creo que es lo más interesante que podemos descubrir también y aparte de infinidad de elementos históricos que vamos a descubrir como digo en este libro que los dioses nos ayuden publicado por Espasa que nos ha traído a esta mesa de ser historia nuestro compañero amigo arqueólogo y divulgador cultural Néstor Márquez como siempre Néstor muchísimas gracias una vez más para habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias hasta la próxima ¿estás allí? doctor el doctor Livingstone supongo ¿quién es usted? los salvajes me indicaron que le encontraría en esta cabaña el único salvaje que hay aquí es usted ¿cómo se llama hombre blanco? soy Henry Morton Stanley reportero y explorador ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser abrimos nuestro espacio de noticias aquí en ser historia y en esta ocasión viajamos a las islas canarias ese archipiélago al que tanto amamos que muy pronto vamos a estar allí de nuevo ser historia va a estar en gran canaria pero nos hacemos eco de una noticia que nos hizo llegar nuestro buen amigo José Gregorio González periodista y experto en el mundo de la historia local de sus misterios buen amigo buen compañero de este programa ser historia la noticia nace a partir de la mala o errónea identificación de una mumia que estaba en el museo de la Habana que se creía que era pues un minero peruano de época precolombina y que en el año 2015 el Instituto de Estudios Científicos en Momias dirigido por nuestra buena amiga también Mercedes González puso sobre la alerta en la posibilidad de que aquella momia no fuera una momia precolombina sino una momia guanche Dolores Delgado que es investigadora también de esta institución investigadora del Instituto de Estudios Científicos en Momias fue la que llevó a cabo la investigación para sacar a la luz lo que varios años después se ha convertido en una nueva momia guanche lo que siempre fue pero que realmente en el museo de la Habana estaba mal identificada esto es lo que nos ha contado Dolores Delgado sobre ese inicio de la investigación que es lo que hizo realmente pues saltar todas las alarmas pues ciertamente la visión de conjunto los antiguos habitantes de la isla de Tenerife disponían los cuerpos que momificaban realizando unos ritos funerarios colocándolos pues siguiendo unos parámetros muy concretos la cabeza ligeramente inclinada apoyada sobre uno de los hombros la forma de las clavículas los brazos pues extendidos a lo largo del cuerpo con las palmas de la mano colocadas sobre los muslos las extremidades inferiores extendidas pues con marcas de ligamentos en los dedos pulgares de los pies en los dedos gruesos todo ello en una posición anatómica supina es decir boca arriba este cuerpo pues tenía todos los indicadores un calco para los oyentes de la momia guanche que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid no es extraño que la puesta en común entre los investigadores en un congreso como en este caso el Congreso Internacional de Momias del año 2015 que se realizó en Lima Perú donde estos investigadores españoles vieron por primera vez los elementos comunes esas similitudes entre aquella supuesta momia de un minero peruano de época precolombina pues fuera en realidad una momia guanche la mala identificación de piezas arqueológicas de restos humanos en este caso es algo que está a la orden del día en muchas ocasiones la identificación viene desde el siglo XIX como es este caso realizada pues de una manera quizás no muy precisa no muy exacta y solamente nuevas tecnologías o un estudio quizás más más abierto más avanzado es lo que hace que por ejemplo podamos reubicar espacialmente y cronológicamente algunos de estos restos humanos hace prácticamente dos décadas sucedió algo parecido con la momia de Ramsés I el faraón egipcio que había desaparecido de Egipto a finales del siglo XIX y que se reencontró en un museo en un gabinete de curiosidades en Canadá en un museo de las cataratas del Niágara y no fue había estado allí durante décadas y no fue hasta que un egiptólogo lo vio y dijo esta momia parece la de Ramsés I y efectivamente así fue algo parecido sucedió con esta momia guanche que estaba en Cuba en La Habana Dolores Delgado investigadora del Instituto de Estudios Científicos en Momias nos cuenta cómo ha sido ese trabajo con el museo cubano para intentar reubicar históricamente y arqueológicamente estos restos humanos tenemos que pensar que nuestro planteamiento pues presentaba una duda razonable y cualquier museo que se precie pues quiere tener bien catalogadas sus piezas es cierto que desde el Museo Antropológico Montané de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana junto con su máximo representante su director Armando Rangel Rivero con el que tuvimos una gran colaboración en la búsqueda de parte de la documentación así como de la toma de muestras para análisis de ADN realizados por los propios especialistas del Museo Montané y ahora pues con el tema de la datación que se está analizando tanto fue el ADN como en estos momentos la datación a través del Laboratorio de Antropología Biológica y Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Mazarik de Berno en la República Checa hombre ahora el minero peruano fallecido en una mina pues ha pasado a ser una momia guanche se ha ganado un interés pasando a estar en el contexto que le corresponde esta es precisamente quizá una de las partes más agradables de la investigación cuando encuentras cierta anomalía en algo que aparentemente está consolidado desde el punto de vista científico y descubres paulatinamente preguntando viendo documentación viendo viejos legajos manuscritos fotografías comparando estudios incluso llegas a localizar a la persona que pudo haber llevado esa momia cuando reconstruyes una historia pues décadas después o siglos después que dé sentido real a esa momia guanche en este caso la pregunta la pregunta es obvia puede que haya más momias guanches fuera de Canarias en otros lugares porque bien es cierto que para nosotros los españoles las momias guanches pues están quizás muy marcadas en nuestra propia historia aunque sea parte de la historia canaria de la historia insular lejos de la península pero es parte de nuestra propia historia y lo tenemos pues muy relacionado con nuestra tradición sin embargo hay muy poca gente que fuera de ese marco espacial conozca que en Canarias se hacían momias y que estaban los guanches que estaban nuestros pueblos locales que tenían esta tradición y eso es lo que hace que en muchas ocasiones este tipo de restos humanos pues hayan sido mal interpretados hemos preguntado como última cuestión a Dolores Delgado investigadora del Instituto de Estudios Científicos en momias en Canarias la posibilidad de que haya más momias guanches fuera del conocimiento general de la comunidad científica en principio hay que decir que la existencia de momias pertenecientes a la cultura guanche ha pasado por diversos gabinetes de curiosidades incluso por colecciones particulares principalmente desde los siglos 18 y 19 y que hoy se hallan en instituciones museísticas conservándose estos estos restos estos materiales antropológicos durante siglos entre sus fondos es probable que que haya alguna posibilidad aunque la verdad que poca de volver a descubrir un hallazgo con estas magníficas características de conservación solo equiparables a las momias que están en Madrid o en Cambridge me refiero a las momias guanches claro en Inglaterra en el museo de Cambridge tenemos también una en un estado muy interesante dicho esto no solo existe la dificultad del hallazgo sino además casarla con la documentación que la hace con la cultura guanche y el asombroso estado de conservación de la misma señor Dumas aquí el joven del que le hablé Julio Verne le presento a Alejandro Dumas Alejandro Dumas hijo un placer conocerle señor Verne igualmente caballero ¿sabe dónde podemos encontrar a su padre? le hemos traído un manuscrito no creo que tarde mucho ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser entonces debo dejar que el prior de Crato ese hombre repugnante ocupe un trono que me pertenece por derecho la nobleza portuguesa está en su contra la iglesia está en su contra ese ladrón ese bastardo hijo de una judía no tiene ningún derecho a ser rey pero yo debo dejar que usurpa el trono ¿es eso lo que pretendéis decirme? también la duquesa de Braganza tiene derechos los mismos que yo y yo soy un hombre tened en cuenta que si ganáis la corona por la fuerza los portugueses nunca lo olvidarán no seréis nunca un rey amado Vázquez responded vos cuando un príncipe debe escoger entre ser amado o ser temido ¿qué debe escoger? ser temido majestad ¿alguna otra objeción? no majestad ¿alguien más tiene algo en contra? considero entonces que hay motivos suficientes para una invasión habrá guerra ¿habéis decidido ya quién mandará las tropas? el duque de Alba el duque de Alba he dicho si no me he vuelto loco sé que está en prisión y que tiene más de 60 años pero es valiente y sanguinario y es eso lo que necesitamos ahora voy por terminado este consejo escuchábamos un fragmento de la serie de televisión La princesa de Ébolín en la que Felipe II habla con sus asesores entre ellos Mateo Vázquez sobre las circunstancias que se vivían con Portugal en ese último tercio del siglo XVI una época convulsa en la vida del monarca español y que también tuvo sus roces amores y odios casi con nuestro vecino país Portugal que siempre hemos tenido una muy buena relación con ellos a vida es cierto momentos convulsos como sucede con todo pero desde luego la presencia de Portugal en la corte española no solamente por secretarios como Rui Gómez de Silva de origen portugués en aquel momento a la mano derecha de Felipe II como digo siempre siempre ha sido muy cercana El linaje maldito es el título de la última novela publicada por Grijalvo cuya autora Rafael Acano nos introduce en la vida de una mujer fascinante portuguesa María de Portugal fallecida en el año 1577 y que era prima y tía con estos revesados líos de familia que había en aquel momento como digo prima y tía de Felipe II Rafael Acano bienvenida de nuevo a Ser Historia Hola Hola Nacho muchísimas gracias por haberme invitado para hablar del linaje maldito María de Portugal es una de esas grandes desconocidas de la historia de España no tanto de la historia de Portugal por el impacto que tuvo en su momento pero es el último miembro de esa dinastía de Abís en donde su padre Manuel I de Portugal fue uno de los grandes baluartes sí efectivamente la historia de Portugal a pesar de que somos vecinos la tenemos bastante olvidada no así para los extremeños porque yo vivo en Badajoz y la verdad es que tenemos una conexión muy íntima con Portugal estamos en Badajoz a 6 kilómetros de Elvas y continuamente estamos relacionados Portugal con España entonces bueno pues la historia de María efectivamente la que pudo haber sido reina de España en varias ocasiones porque hubo varios compromisos con su primo Felipe II y a la vez pudo haber sido también reina de Portugal al ir muriendo uno a uno todos los herederos del reino de Portugal hasta quedarse de hecho pues sin heredero como habéis dicho muy bien en la introducción de la serie de la princesa de Ébola efectivamente se queda y todos los personajes que habéis puesto en la introducción pues son personajes que aparecen en la novela el prior de Crato tiene un papel muy importante don Antonio no son los hechos narrados porque la historia de la novela termina en 1552 58 perdón cuando muere Carlos V y sus hermanas y entonces los hechos narrados que poníais en la introducción son posteriores pero bueno ya se van poniendo las piedras para esa historia desde luego porque la historia de Portugal en esta época y de sus protagonistas y el vínculo los lazos que había con España son muy grandes por ejemplo la figura de Manuel I de Portugal el padre de María de Portugal marca ese estilo manuelino en el arte renacentista de la época y es una época de eclosión luego lo podemos comentar también con el papel de Portugal en América de sus contactos comerciales toda esa riqueza hacía que Portugal fuera también una gran potencia del momento pues sí en efecto Lisboa era la ciudad más cosmopolita de la cristiandad la más rica de hecho Manuel I de Portugal hace construir un palacio a orillas del Tajo el palacio de la Ribeira donde se desarrolla casi toda la primera parte de la novela porque quería quería participar de alguna manera en la vida ajetreada de esos barcos que venían de ultramar entonces él quería verlos quería participar de todo ello y sus salones el salón principal da a la desembocadura donde está el puerto del Tajo y lo hace llamar el palacio de la Ribera del Tajo que nosotros entonces quería participar y se desarrolla en Lisboa la primera parte como digo y efectivamente en cuanto a los personajes había muchísima conexión desde desde hacía siglo no olvidemos que la madre de Isabel la Católica ya era portuguesa Isabel la Católica vivió muy conectada a Portugal porque ella hablaba perfectamente portugués de tal manera que cuando tiene sus hijas y quiere buscarles matrimonio pues lo que mira es a Portugal primero pues con su hija Isabel que muera poco desde de nacer su hijo y es esposa de la primera esposa de Manuel I de Portugal cuando muere pues le dice a su segunda hija María vete preparando los baúles que te vas a Portugal a casarte con el viudo de tu madre es decir y luego Manuel no solo se casa con dos hermanas sino con una con una sobrina con Leonor es decir que los matrimonios entre Portugal y España siempre siempre estuvieron ahí hasta hasta el último momento hasta lo último del rey don Sebastián joven que le quieren cazar con con Isabel claro Eugenia la hija de Felipe II aunque luego ya pues él muere en la batalla y eso no se puede llevar a cabo pero hasta el último momento hasta el último heredero del reino de los Abís pretendían unirlo con la corona de Castilla quizás la referencia con todos estos lazos que al final unen familias y en ocasiones de una forma pues no voy a decir que muy deslavazada pero muy casi rocambolesca y muy liante a medida que lo ves ahora con los ojos del siglo XXI es quizás en ese esquema en esa estructura en la que se mueven muchas mujeres muchas reinas viudas muchas princesas muchas mujeres de la corte como en este caso María de Portugal que su vida pues estaba en manos quizás de los intereses políticos de la época lo decías al principio estuvo a punto de casarse un par de veces con su primo con Felipe II y no fue así eran como esas fichas de cambio del momento sí efectivamente en un momento según uno de los personajes bueno María María David lo dice que siempre estuvieron jugando una partida de ajedrez donde nadie nunca se atrevió a dar jaque al rey efectivamente las mujeres alrededor de Carlos V porque no olvidemos que Carlos V estaba también participando en este juego es decir utilizando a sus hermanas seguía con lo que había hecho su madre Juana Loca pero también con lo que habían hecho sus abuelos situar a los hijos sobre todo a las hermanas o a los hermanos pues para hacer conexiones con otros reinos a su hermana pues María para un matrimonio con Hungría a su hermana Leonor I con Manuel I de Portugal cuando muere pues con Francisco Pindro de Francia es decir que esos son peones para el juego todos todos son así en cuanto a la historia locambolesca efectivamente es que ya llega un momento en que el parentesco se nos día a Leonor cuando muere su marido y queda su marido el rey de Portugal y muere entonces el hijo el hijo Juan III le propone matrimonio pero claro y entonces Leonor con su fuerte con su fuerte carácter religioso que tenía con sus fuertes convicciones religiosas pues piensa que que hasta hacía unos días le había llamado hijo como iba ahora a dicen un momento también de la novela a a estar a matrimoniar con él cuando hacía un momento le había llamado hijo hacía unas horas y ahora tenía que compartir el lecho entonces pues la verdad es que llega un momento en que ya no se sabe si son primos primos hermanos cuñados o Carlos es que no se sabe llega un momento en que es imposible saber la relación que tienen entre ellos son a la vez primos pero son cuñados Carlos perdón mencionado de Carlos Juan III de Portugal es primo de Felipe II pero además es cuñado es decir es que ya llega un momento en que ya es como has dicho tú antes rocambolesca totalmente un culebrón venezolano y además en este marco estas mujeres que muchas de ellas bueno pues tenían cierta cultura habían aprendido a leer incluso algunas escribían o sea muy por encima de la media de las mujeres de aquella época que apenas tenían acceso a la a la educación hasta qué punto ellas podían crecer intelectualmente o incluso podían empoderarse en el sentido de ser realmente las dueñas de todo lo que había alrededor y al ser la esposa del rey la reina tenían cargos y manejaban la administración yo no sé si estas circunstancias de haberlas convertido casi en fichas de cambio las permitían luego crecer como personas bueno la corte de los austrias tenía muy poco que ver con la corte de los de los de la cámara entonces en la corte de los austrias estaba la la corte borgoñona entonces tenía la cultura tenía un gran papel ellos crecieron todos los austrias crecieron en la corte de su tía Margarita que les enseñó a enseñó idiomas tenían que aprender idiomas el baile de política de hecho Margarita pues estuvo regentando los países bajos un montón de de años cuando Carlos V se va por ahí y sus hijos ella queda pequeño con los hijos pequeños y ella tiene que regentar todos los países todas las mujeres de los austrias fueron regentes en algún momento de Castilla Leonor cuando muere cuando muere su marido Manuel I de Portugal es llamada a la corte para que se quede allí María de Hungría cuando queda viuda es llamada a la corte de Castilla porque Carlos V es que no estaba en España estaba siempre siempre haciendo haciendo la guerra haciendo las las Europas como él decía ¿no? entonces las mujeres de los austrias no solo fueron peones en manos de su hermano pero no solo fueron así tuvieron un papel muy importante incluso pues la hija de Carlos V Juana cuando queda viuda también de otro heredero de Portugal de Juan Manuel es llamada también a la corte porque tiene que regentar es decir fueron regentes el papel de la mujer en la corte castellana ha sido un poco relegado pero las mujeres de los austrias eran sumisas pero tuvieron muchas y muy importantes papeles en esa corte y además lo comentaba al principio la época en la que nos movemos mediados del siglo XVI grosso modo es una época en la que ya empezaba a llegar el oro los metales de América no solamente a España sino también esas rutas comerciales que habían marcado los portugueses en América y en otros lugares en otros continentes y es lo que hizo que ambos estados pues crecieran que hicieran de forma bollante y también como yo creo que manifiestas muy bien en esa novela El linaje maldito publicada por Grijalvo Rafael Acano hace suscitar y hace levantar infinidad de ampollas de traiciones de miedos a la persona que tienes más cerca de ti el dinero como siempre y el poder lo avasallan todo sí efectivamente porque no deja de ser una novela no es una historia novelada es una novela donde podemos observar dos líneas argumentales incluso separadas tipográficamente la primera es casi enteramente histórica que es lo que estamos hablando es todo histórico aunque hay elementos que no son reales poco nos sitúa en Lisboa con María de Abís la hermana de Portugal como hemos dicho la hermana del rey de Portugal y la sobrina del emperador pues está agonizando en su palacio y entonces rememora su vida en la que como muy bien has dicho que destacan las intrigas para ciegas en los rencores en la ambición que van frustrando uno a uno sus múltiples compromisos matrimoniales entre ellos las tres veces que estuvo comprometida con Felipe II y la segunda la segunda línea argumental que digamos es enteramente ficticia porque ya repito que no olvidemos que es una novela histórica donde yo me sirvo de elementos históricos como lo que hemos estado comentando pero luego hay una parte pues muy novelesca que eso se desarrolla en crato en el alentello portugués concretamente en un monasterio imponente que de los caballeros de la orden de Malta nuestra señora de la flor de rosa convertido ahora en una preciosa pousada y allí pues suceden varios crímenes que también tiene se relacionan mucho con la historia que hemos contado entonces todo esto va confluyendo y entre los elementos históricos y los elementos novelescos bueno que es quizás la forma que tenemos los escritores los autores también de recrear la historia y de divulgarla y yo creo que es una faceta muy importante a la hora de contar estos relatos bueno pues poner en un escenario a todos estos protagonistas para que bueno la gente conozca y en este caso la figura de María de Portugal que es una de las grandes desconocidas de nuestra historia pues sí es verdad que yo cuando bueno nosotros por nuestro vivimos en Badajoz ya lo he comentado y entonces cuando dejó este monasterio en uno de los viajes del Alentejo me llamó poderosamente la atención la mole imponente que es el monasterio entonces pensé bueno pues aquí de no de suceder tuvo que haber mucha historia en este monasterio que tiene desde el siglo XII y entonces ya investigando me llevaron al periodo del crato a don Antonio sobrino de María y ya llegué a María de Aviz al leer su historia que está hay un biógrafo el padre Pacheco que al final del siglo XVI ya escribe la historia de esta la biografía de esta de esta infanta pues me llamó muy poderosamente la atención me llamó muchísimo la atención la historia tan abnegada de esta mujer culta de esta mujer rica porque era una de las mujeres más ricas de Occidente no se casó no se casó nunca pero llegó a conservar su herencia la herencia de su padre la herencia de su tío que también le legó y la herencia de su madre es decir su madre había heredado de su esposo de su primer esposo rey de Portugal y de su segundo esposo rey de Francia es decir llegó a ser la mujer más más poderosa económicamente de toda de todo Occidente de ahí que tuviese multitud de peticiones para casarse pero una tras otra su hermano pues las iba haciendo desaparecer unas veces con intrigas otras veces pues dicho de palabra porque él no podía materialmente entregar a su hermano a su hermana esa herencia materialmente cuatrocientos mil doblas de oro no podía entregarle porque él no las tenía físicamente entonces va negándole una y otra vez los matrimonios es una historia muy interesante muy interesante realmente claro que sí porque a ver salvando todas las distancias esas ambiciones esas traiciones las seguimos viviendo en la actualidad quizás no con la excusa de un estado pero sin muchas familias con una herencia con un trasfondo económico se sigue se sigue viviendo también este tipo de problemas los que rodearon en definitiva a la figura de María de Portugal fallecida en el año 1577 y que es un poco el alma mater de esta novela El linaje maldito publicado por Grijalvo cuya autora Rafaela Cano nos ha atendido en los últimos minutos aquí en Ser Historia como siempre Rafaela muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia vale muchísimas gracias a vosotros a ti en particular Nacho muchas gracias hasta aquí hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia recordad que a través de los podcasts de la cadena SER SER Podcast podéis escuchar la versión completa de casi dos horas de este programa como siempre Fermín Agustí ha estado en la producción del programa Ana Caballero controlando las redes sociales y delante del micrófono vuestro humilde servidor no voy a decir el nombre porque me he olvidado de los mandos técnicos nuestro compañero José María Sedra y ahora sí delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares nos dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER hasta la semana que viene suscríbete a Ser Historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y YouTube escúchanos en directo en la SER los domingos a la una y media de la madrugada Cadena SER La Radio de la madrugada de la madrugada Adiós